Una falsilla de literatura francesa, tú podrás hablar de ello con más conocimiento que yo, hay una falsilla de literatura francesa porque estamos olvidando, no quiero que se acabe el programa, sin decir una palabra sobre María Casaré, María Casaré, que hace un personaje a mí me parece espléndido. Y tenía 20 años cuando hace su primera película. Y esa es como la falsilla del Lamour visto desde Francia. O sea, se está viendo la película y uno dice, y tiene que venir una escena en la que la mujer y la amante se vean. Y efectivamente, viene la escena y efectivamente es magnífica la escena, a lo que me refiero. Que a pesar de que está hecho sobre una falsilla, funciona y funciona muy bien. Es decir, son maestros en lo que realmente conocen. Como el amante ve al niño, en todo, no falta nada. No, falta nada de emisario. No, falta absolutamente nada. Es una escena también muy buena. Toda esa parte que a ti te gusta más, la segunda parte, lo que pasa es que está más, va más directa ya. Pero porque tú ya tienes todos los daños colocados, ¿no? De todos los personajes. Ese personaje, la presentación de un personaje escribiendo esa carta de amor. Y te prometo que no te volvería a pegar. De ese tipo que se gana la vida. Mucho muy retóricamente. Claro, con una enorme retórica escribiendo esas cartas. Que luego va a robar el reloj. Está muy bien presentado. Luego roba el reloj y desaparece. Entonces, ya con este personaje hay que andarse con mucho ojo. Esa vocación literaria frustrada que también lo marca. Y luego hay momentos como de House y de Rose Walls, de una novia en cada puerto, cuando están en esa especie de, ¿cómo lo llaman el cortacabezas? ¿Cómo se llama aquí? En francés tiene otro nombre, ¿no? Es el Rouge George, me parece que se llama. El lugar ese donde va con el falso ciego. Bueno, hay un momento de tensión cuando la saca a vallar. Él vuelve, le da una patada apoyándose en su habilidad para él mismo, que es como un movedor. Bueno, y hay un momento en esta película, hay momentos de humor. Es como de los bueyes de Nueva York, de Fox & Coupe. Hay momentos de humor casi siempre asociados al personaje de Pierre Brasser, pero hay un momento, tú decías que la segunda parte, en cierto modo, era, te recordaba mucho el cine americano de los años 30, el momento que es los hermanos Marx, que es la representación de la obra de Pierre Brasser, cuando él se sale del escenario, se mete en el palco. Cuando sabotea totalmente la obra. Sabotea la representación, eso es hermanos Marx, completamente, vamos, yo creo incluso que quizá haya alguna secuencia similar en alguna película de los hermanos Marx. No, yo creo que es el elemento surrealista de prever actuando, porque realmente es dinamitar la obra sumamente convencional de estos tres autores que encima se ofenden tanto que... Yo creo que eso es un homenaje a los actores, evidente, clarísimo, y una especie de vilipendio a los autores, a ellos mismos, a los que están haciendo la película, es decir, si no fuera por ellos no se tendría el éxito, porque los tres autores son tres personajes lamentables, que no siquiera aceptan el éxito que han tenido gracias al actor. Yo todo ese mundo de la segunda parte, que no es tan de día, sino es mucho más nocturno, es más bonito, porque los planos de las multitudes, los vendedores de los puestos, cuando ellos han triunfado y son estrellas en el furámbulo, es muy Renoir, además. No es que sea más bonito, es que está retratado, fotografiado, maravilloso. Mira, hay un momento, yo creo que esta película... Hoy actuación, hoy ensayos, hoy... Esta película... Parece que está anticipando el Moulin Rouge, está anticipando de otras películas que hemos visto. Te refieres al otro Moulin Rouge, ¿no es esto? Sí, no, supongo. Hay un momento en el que yo, es la primera vez que en una película he visto La Luna sin verla, que hay un plano precioso, aparte de una elisis preciosa de la escena de Arleti con Batiste... Muy framborfaje, además, esa escena también. Sí, donde va... Y hay un momento en que ella se asoma a la ventana y le da en la cara la luz de la luna, que efectivamente dice, bueno, esto está fotografiado con una delicadeza, teniendo en cuenta la edad que tiene esta señora cuando hace... Además ella tiene un rostro lunar, ¿no? Una mujer de rostro ancho y con pómulos muy marcados y con algo de Greta Garbo. Yo creo que habéis mencionado antes a Arleti... Sí, es como una Greta Garbo francesa, mezclada con las estrellas de la época. Muy mayor, muy mayor, porque en esta película tenía 46 años. Tiene el valor de enfrentarse a María Casares con 20, que eso es justo el juego amante... Hay veces que la ves como si fuera una niña con el trajecito de Arleti y otras veces vestida, después he caído a la India y se pone... sale como hindú, porque se disfraza a hindú. Y hay otras veces que sale como auténticamente una mujer de cine negro, es una chica del cine negro y que va a traer la perdición a los hombres cuando ya está en el palco del teatro o cuando habla con el amante. Cambia mucho, tiene muchos momentos. Y su propia presentación dentro del barril de agua, que es absolutamente mágica. Cuando está dando vueltas. Yo creo que el plano de ella, de la carroza, al final es un poco el de la Garbo, de la reina Cristina de Suiza, que no se sabe muy bien lo que está pensando. Si está liberada, ¿por qué ha terminado esa historia y va hacia otra historia? Bueno, ella en teoría va con el conde, con el que ya comparte la vida, que no sabe que está muerto. El conde de Montré. Ella no sabe que está muerto. Ella va, pero tampoco va demasiado desolada. No, no, no. Es misteriosa. Hay en ella una crueldad... La no he hecho el decorado. ...crueldad por omisión. Por ejemplo, a María Cáceres no le da ni una palabra de consuelo. Cuando se produce la confrontación en la habitación, ni una sola palabra de consuelo. Se va... Yo creo que es un prototipo, o un paradigma, o un estereotipo, como queráis. Depende del afecto que se te tenga. Yo creo que es de la mujer francesa. Y yo creo que la modernidad de la película viene por ahí. Porque es una mujer absolutamente independiente en sus sentimientos. Sí, claro. Es absolutamente independiente. Yo creo que no es casual que el papel que ella hace inicialmente sea la verdad desnuda. Yo creo que tiene un elemento de que eso es en algún sentido la verdad, que todos a su manera persiguen y que de todas maneras ella está en esa verdad y a María Cáceres no le dice nada ni la engaña nada. O sea, lo deja patentemente y hasta ni siquiera se lo dice. Y efectivamente no hay ningún consuelo, ningún paliativo, ninguna excusa. Es decirle, pues ya ves cómo están las cosas. Realmente así es cómo son las cosas. Hay una cosa muy bonita en la película, vista ahora, ¿eh? que por lo menos a mí me lo transfiera. Y es que una cosa es, como dirían los americanos, el show business. Y otra es los que hacen negocio con el show business, que es el business solo. Es decir, los que aman el teatro y los que actúan y los que forman parte de su vida y el mundo de la empresa y los empresarios que viven de ellos. Eso está muy bien dado. Porque no es lo mismo que tú ames el espectáculo, el teatro, que la gente que hace negocio con tu amor por el espectáculo y por el teatro. Eso está muy bien dado en la película. Y a mí me parece que eso, visto ahora, tiene un sentido, sobre todo con la evolución que tuvo el cine. Una gente que se volvió loco por el cine por un nuevo arte, y como llegaron otros señores y cogieron el mundo del cine, lo canalizaron, lo distribuyeron, lo liquidaron para muchas otras personas, ¿no? Y eso está muy bien. Se siente la, no sé, vas viendo cómo hay una especie de decadencia, cómo aquel chico que estaba puede ser estrella, pero puede dejar de serlo. Ves muy bien todo el mundo del teatro en el aspecto de que, no es que sea el corazón de la película, como yo decía antes, pero que quizá el corazón de la película son varios. Porque esto es una historia de amor, pero también está, toda la película yo creo que está bañada en una enorme tristeza, o me lo parece a mí. Hay una enorme melancolía en la película. Yo no sé si también producto de que cuando la estaban haciendo no eran los momentos más felices para ninguno de ellos, pero la película, incluso el personaje de Pierre Brasser, que transmite más simpatía y más velocidad, y más decir, bueno, todo esto es accidental, llegará un momento en que va a cambiar, también transmite algo de... Pero todos desean algo que no consiguen, unos destinos, unas vocaciones, todas como muy frustradas, ya que tiene éxito profesional, sin embargo, no tiene éxito amoroso. O sea, todos están, digamos, sin saciar sus deseos. Pero no, yo creo que la vocación de ellos...